Música Hola amigos de Airea 51 Proyecto Illuminati Un buen saludarlos, mi nombre es Héctor Fuentes Reyes Y pues nos encontramos aquí en el paso de Cortés Punto a Apsomony Estamos actualmente en medio de los grandes volcanes de Dongoyo Aquí tenemos a Nomo Momo Es un integrante, investigador también De estos grandes temas En esta ocasión nos tocó la suerte de presenciar El 21 de agosto del 2017 Este eclipse que en este momento estamos presenciando A un 33% ¿Qué tal opinas En este gran evento En Momo? Está buenísimo, apenas está empezando Ya se empieza a ver Y pues nada, ha sido la gente que está aquí reunida Vamos a experimentar algo Padrísimo ¿De dónde vienes? ¿Cuál es el motivo que te originó Aparte del eclipse presenciar aquí precisamente No en la Ciudad de México, sino aquí en los volcanes? Vengo del DF, de la Ciudad de México Nada, salirme de la ciudad un poquito Un poco de la contaminación Ahora sí que desconectarme Ajá, de la contaminación Y venir a un lugar más tranquilo Ok ¿Qué tipo de cámara están utilizando? Y qué tipo de filtro Para que no estén vuestros amigos Como estén les gustando Ajá, este filtro Vean Es un excelente filtro Hecho manualmente y caseramente Conseguido en una ferretería por 5 pesos Es un filtro para soldar Del número 10 y del número 12 Está buenísimo O sea, que no se quedaron con ganas de verlo No, pues no Vamos a fotografiarlo Y nos lo llevamos aquí Y nos lo llevamos acá Aquí en el grupo de Aero 51 Proyecto Illuminati Se ha hablado mucho De este gran eclipse Desgraciadamente Bueno, digo desgraciadamente Porque aquí nos tocó El 33% del eclipse Sí Mis felicitaciones para los de Estados Unidos Que pues a ellos les tocó el total, ¿no? Es correcto Pero nosotros también ya tuvimos Una oportunidad de presenciarlo En el año de 1991 No, no sé si tú recuerdas No, yo probablemente estaba gateando Lo cual no te decía nada No, no me acuerdo la verdad ¿Nunca te dijeron el eclipse? Sí, sí Me platicaron en algún momento Pero pues yo no tenía ningún recuerdo Bueno, pues próximamente Vamos a tener uno Uno aquí Creo que ya en el 2000 Por ejemplo, me habéis 2025, 2023 Algo así Total Eso está buenísimo Vamos a esperar Realmente a ver Qué nos pasa Porque en las redes sociales Principalmente Estaban hablando De una catástrofe O cambios climáticos De, no sé De mujeres embarazadas Que les hace daño Que el señor Que no se esconde No, no creo que nada De eso sea Sea como real La verdad Creo que nada más Es un evento Que sucede Sí puede cambiar A lo mejor un poquito El tema de la gravedad A lo mejor Por la cercanía Que es que se desvió Como unos cuantos Grados Y eso puede ser real Pero no creo que nos afecte Realmente a nosotros Probablemente afecta En la altura del mar O algo así Pero de ahí en fuera Yo creo que todas las mujeres Embarazadas Están a la derecha Sí, ya escucharon A ver ¿Con quién vienes? El mismísimo Jesus el iluminador Jesus el iluminador Es correcto Sí, soy Jesus iluminador ¿Por qué iluminador? Porque me dedico a la iluminación de shows ¿Y eso que vende? Sí, es iluminador Pues también vendemos focos Sí, podemos vender focos ¿Sabes cómo me dicen a mí En las redes sociales? No, no tengo ni idea Me dicen Me conocen como Illuminati OVNI Rockefeller El Rockefeller Venga Rockefeller El gran conspiracionista Del no orden mundial El famoso Rockefeller Que apenas murió Órale, está buenísimo Y pues amigos Pues aquí vamos a seguir Presenciando este clip Creo que por ahí Ya nos faltan unos pocos minutos Ya para terminar Y pues Un saludo para todos ustedes Filtros Igualmente Un saludo Que quieras mandar A toda la pandilla Que está por acá Acompañándonos Y que está viendo Desde cualquier lugar Sí Igual Pues realmente Que no se pierdan Iluminado El iluminado El iluminadísimo No se pierdan este Bello acontecimiento Que nos da nuestra naturaleza Muy bien Y bueno Le agradecemos ahí Detrás de cámaras A Abigail Mendoza Que nos está apoyando En hace momentos Y tenemos allá Nosotros vamos a mandar Una fotografía general Al Facebook Al grupo de áreas 51 Proyecto Illuminati Y a ti amigo o amiga Que nos estás viendo En nuestro momento Si te interesan Estos grandes temas De la conspiración Paranormal y ucología No dudes en marcarnos O condenar en contacto Con nosotros Ya que nosotros Pues realizamos Diferentes tipos de investigaciones En diferentes partes De la República Mexicana Dentro de lo paranormal Que justamente vamos a tener Una investigación ahí En el estado de Puebla De lo paranormal En un castillo Espero que nos acompañen ustedes Ya está buenísimo Eso está padre Nos vamos a seguir ahora En adelante Ok Bueno Muchísimas gracias Nada más Ok amigos Eso Nuestro servidor Héctor Puente Reyes Nos vemos A la próxima Chau